Me van a enterarse por él, pues se llama Luciano, tiene 28 años y es uno de los jóvenes emprendedores argentinos y exitoso. Querido, ¿no querés contratarme para hacer algo? Yo te voy, Mariana también, te asesoramos lo que necesite. Porque encima, está facturando para... No sé si lo puedo decir, ¿puedo o no? Adelante, adelante. No, 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 me da un poco, me da pena. Te da pudor, dale, tira el número. Bueno, bueno, no, 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 decilo vos, acá está, pero es una cifra muy fuerte. Escuchame una cosa, ¿cómo se te ocurrió hacer los gaming? Porque bueno, lo empezamos a contar acá con el Kun Agüero, viste, que viene acá a dos cuadras una agencia de gaming. ¿Y en el caso tuyo? En el caso mío, en el entorno de los juegos, mejor dicho, juegos en general, cuando tenía tres años, mis viejos me consideraron un Sega Genesis, que era la consola del momento. Mirá. Y eso, desde ese entonces, no paré de soltarlo. Era algo alucinante los juegos y pasaban los días, los meses, los años, y seguía jugando lo que estaba en ese momento, la Playstation, el computador y más. Y eventualmente se dio la casualidad de que descubrí, cuando ellos pasaron muchos, muchos años, que podía realmente estudiar de esto y hacer una carrera en relación a videojuegos, cosa que me pareció loquísima. ¿Y dónde se estudia? Porque te estoy viendo ahí en ese sillón. Ah, mirá, parece el sillón, yo soy un poco antiguo, del Spock, del Capitán Spock. Es un sillón gaming. Divino. Es gamer. Claro. ¿Dónde se estudia? ¿Dónde se puede ser gamer o gaming? Es un sillón gamer, ¿o no, Luciano? Es una silla gamer, sí, sí, así es. ¿Y dónde estudiaste para desarrollar, digo yo, este juego, no este gaming? Porque para mi madre, que me está mirando, me dice, negro, ¿qué es el gaming? ¿Dónde se estudia? ¿Cómo se hace? De verdad, viste, para las dudas, lo decimos así. Está buena la pregunta, sí. Estudié en la facultad, Da Vinci, que está en Capital, en el barrio de Balvanera. Sí. Es, en este caso, un terciario de tres años. Mirá, ¿y después cómo te hiciste empresario? Porque, a ver, estudiaste tres años allí en la Universidad Da Vinci, y de repente te transformaste en un superempresario, Mariano. Hicimos mal nosotros. A ver. Claro, ¿cómo llegué ahí? Ciertamente, es una buena pregunta. Lo que eventualmente ocurrió fue que, al final, en el último año de la carrera, había un, como tesis de seminario, era hacer un, como objetivo, un juego que esté lo suficientemente bueno como para salir a venderlo. Y nosotros nos tomamos eso, quizá, extremadamente literal, e hicimos exactamente eso, al punto que, cuando estamos apoyarreciéndonos, resulta que salimos a buscar inversores, o gente que esté dispuesta a apoyar nuestra idea. Y nos topamos con esta aceleradora de tecnología llamada Aceleradora Neutrón, la cual está en Mar del Plata, que no solo nos propuso... Neutron Project Accelerator tenemos acá. Es eso, ¿no? La Neutron Project Accelerator. Te digo eso antes que vaya, Mariana, que gracias, porque creo que son los pocos entrevistados, desde que yo estoy aquí, que toma la pregunta y te la responde. Muchas gracias por eso, porque se ve que estás atento, querido. Bueno, ciertamente. Pero hay algo muy interesante con eso, lo que nos propone Neutrón. Que nosotros dijimos, che, ¿nos fondeás este juego? La verdad que creemos que puede ser algo muy grande. Y nos traen un retruque que es, en realidad, en vez de fondearte un juego, ¿qué tal si te fondeo una empresa a la cual puede hacer muchos juegos a lo largo de varios años y emplear a muchas personas? Y así se da. Ellos confían en nuestro día y nosotros confiamos en su propuesta. Y ahí forjamos una alianza a la cual, hoy en día, gracias a ellos, estamos acá. Luciano, y Mariana es mi nombre, ¿cómo estás? ¿Y qué se viene ahora? ¿Qué están craneando? Bien, ahora que ICR se lanzó el lunes pasado, estamos de primeras concentrándonos en lanzar el juego en consolas. Es decir, el juego va a salir en PlayStation, Xbox y Nintendo el año que viene. Y lanzarlo ahí es ciertamente complicado, por lo cual nos va a tomar un cierto tiempo hacerlo. Pero quizá en el futuro más lejano de la compañía, estamos ya pensando en el segundo juego de Wide War Games, el cual me encantaría contarles más, pero lo tengo que dejar en incómodo. Lo tenés guardado bajo siete llaves. Lucha, ¿me sabes que algo que te tengo que decir que admiro de tu generación es la manera en la que encaran los proyectos autogestionables, los proyectos en los cuales vos contaste, bueno, salimos a pedir esponsoreo, salimos a pedir plata, a ver quién tenía ganas, quién quería poner plata para nuestro proyecto y que confiara. ¿Cómo es eso? Uno va de una, te digo para mucha gente que está escuchando y que tiene un emprendimiento, que sabe que es algo bueno y no se anima, que es la parte que me parece más difícil, que es a pedir la plata. Vos podés ser brillante como sos vos en el gaming. Ahora, después cuesta salir a pedir la plata, porque mucha gente tiene vergüenza. ¿Cómo es ese proceso? Para aprender también. ¿Cómo es? Vas de una, pedís ayuda, ¿cómo es? Yo creo que la mejor manera de encargar las cosas es ir de una, que fue nuestro caso. Nosotros simplemente damos un plan, una propuesta, la dejamos bien prolija y clara y legible, creo que eso es muy importante, ser transparentes, no ocultar nada. ¿Sabés qué? Mirá, estás diciendo algo tan importante, tan claro, el no tener miedo a pedir trabajo. Lo que estás contando vos, que junto con tu grupo de compañeros o amigos, o de, a ver, digo yo, de cráneos, de cerebros, no tienen miedo de acercarse a una empresa, a pedir el esponsoreo y escribir, como decís vos, claro, conciso y corto, para que se entienda que ustedes tienen un producto y que lo necesitan vender y que hay alguien que tiene que poner la guita. Mirá, yo te digo la verdad, te saco el sombrero porque se habla tanto, se dice tanto, tanto se van por las ramas que finalmente, viste, nunca el proyecto se concreta. En el caso de ustedes, sí, mirá vos cómo llegaste. Ciertamente, totalmente. Y destaco enormemente también la honestidad porque eventualmente esa persona de la cual voy a poner plata va a ser tu compañero de trabajo y tenés que ser honesto y franco desde el comienzo. No podés simplemente ocultarla y cosas, o tergiversarlo con tal de convencerlo. Por lo cual también destaco que si sos honesto, realmente llegas muy lejos. No, no hay ningún truco acá realmente. Decís la pura y exclusiva verdad, decís, mirá, somos estudiantes que queremos ser un niño en realidad, claramente no fuimos empresarios antes, por lo cual vamos a necesitar ayuda en el proceso. Y así funcionó perfectamente. Claro. Ahora, Luciano, también, digo, tomó trascendencia todo. Entiendo que te reuniste con el ministro del Interior, Guadalupe Pedro, que él ponderó todo el trabajo que hacen. ¿Te puedo preguntar cómo ves a la política y a los políticos? Yo estoy muy de tu generación joven, fresca, con ganas, con todo. Nada, quiero absorber todo, viste, para no decir cosas que uno parece que hablara con todo, si no, después no tenés ni idea. Se llama Mariana Vampiro. Sí, yo tengo 15 años más que vos, por eso te digo, y no es menor. ¿Qué pensás hoy de la política, de los políticos? En general hay algo que es un poco distinto a los demás. No me gusta tomar bandos, me gusta primero que nada observar todos los lados posibles y en base a eso ver cuáles son como las mejores opciones, porque siempre escucho que digo yo soy de este lado, yo soy del otro, izquierda, derecha, pero yo nunca me deserré por ninguno porque me parece que es un poco erróneo decir que la absoluta verdad está de un lado, la absoluta verdad está del otro. Creo que siempre las mejores cosas están en el medio, en los grises, nada ni blanco ni negro, por más que hice un juego en blanco y negro. Por lo cual, ciertamente considero que es muy importante poder escuchar los dos lados y agarrar lo mejor de cada uno y ahí forjar algo, pero realmente nunca voy a terminar diciéndome por cuál será la mejor opción. Te digo una cosa y aprovecho para que le dejes mensajes a chicos más adolescentes. Mi sobrino se llama Joaquín, tiene 13 años y estudió en la Da Vinci como vos y el año pasado tuvo que hacer para el cierre de su capacitación un videojuegos. Hizo uno muy básico y demás con las herramientas que tenía, así que conozco bastante de cómo trabajan ahí en el instituto. Digo, ¿qué mensajes le dejas para chicos? Así como hablamos en el fútbol, que todos en el fútbol cuando juegan a la pelota quieren ser Messi. Para los que hacen gaming y quieren ser Luciano, ¿qué les decís? Bueno, Joaquín y a todos los que estén escuchando, primero que nada, me encanta que se metan en esta industria porque tiene un futuro brillante por delante. De hecho, hoy en día, si ya te metes en el presente, no en el futuro, en el presente, ya tenés un brillante futuro por delante porque realmente es algo que está realmente muy demandado. Yo hoy en día como empresario del otro lado, del telón, lo que puedo descubrir es que las personas son muy necesitadas porque se necesita mucho talento y mucha capacidad para lograr estos juegos increíbles que demandan mucho trabajo. Por lo cual, Joaquín, por favor, me encantaría que vos puedas dedicarte pura y exclusivamente a los videojuegos que tenés realmente lo mejor por delante. Se lo grabo y se lo mando. Luciano, gracias. Y para él y para todos los chicos que escuchan. Y quedate ahí porque te vamos a hacer un gaming nosotros a vos, ¿oíste? Viene a ver si estamos de acuerdo o no. Ay, qué atrevido que está. Ay, bueno, vas a hacer un gaming un jueguito, la tenemos acá, Malena, que va a tirarte datos de gaming, porque yo no entiendo un pomo de esto, pero quiero aprender con vos, mi querido, que es importante. Cinco curiosidades, Malena, para que yo pueda introducirme en el mundo del gaming. Justamente le hablaba sobre la importancia y la demanda. Vos fíjate, es la segunda audiencia digital más grande después de las redes sociales. Tengamos en cuenta que el crecimiento en el mundo del gaming es absoluto, porque estamos hablando de 3.200 millones, 3.200 millones de personas que están dentro de lo que es el mundo gaming. En términos económicos, ni te cuento, porque estamos hablando de un mercado que genera miles de millones de dólares, precisamente 198.000. Es decir, es un mercado muy demandado y que cada vez crece más en un rango etario que interesa muchísimo a las marcas, por eso la inversión. Pero vamos a ver las cinco curiosidades, porque vos querés saber cuál fue el videojuego más vendido. Uno se puede pensar algo muy desarrollado, pero no. Ahí lo estás escuchando, el Tetris. Ay, mirá, me encanta ese. ¿Cuál es el Tetris? El Tetris. ¿Cómo no sabes cuál es el Tetris? ¿Cómo no sabes cuál es el Tetris? ¿Cómo no sabes el Tetris, por favor? ¡Oh, Roberto! Ay, bueno. Yo me quedé en el Pac-Man y en el fantasmita que se lo tragaba. Pero si el Pac-Man y el Tetris son contemporáneos. Pero yo jugué a los Juegos Electrónicos con el Pac-Man en Mendoza. Esto se crea en 1984, en la Unión Soviética. De ahí en adelante, 170 millones de copias vendidas. Obviamente hay un punto de piratería, ¿no? Pero estamos hablando del registro. El Tetris es uno de los juegos más tradicionales. Vas a cualquier lugar de Fichines y el Tetris está. Lo tenés que jugar sí o sí. Se te cayó la sota, Fichines, dijiste. Disculpame. Después, el antiguo soy yo. Hola, Luciano. Mirá cómo mejoraban a mí. Ah, sí. Ah, sí, Fichines. Ay, estamos... Malé, Malé, jugamos con vos. ¿Qué tenemos que hacer? Haga claro. Claro, métanse dentro de... Ay, este me encanta. Sí, el preferido mío. Ay, cómo me gusta el Pac-Man. Ahí lo estábamos viendo. Ay, sí. Bueno, acá estamos viendo el récord del Pac-Man. Porque, claro, uno cuando juega siempre va a jugar para ganar. Algunos no, pero yo voy a jugar para ganar. Entonces, uno tiene que juntar una cantidad de puntos. Fíjate este puntaje. 3.300.000. 3.300.000, 3.360. Larguísimo este número. Bueno, eso es lo que tenés que juntar para ganar el juego total. ¿Sabés cuántas personas lograron este puntaje? Solamente cinco. Además, el Pac-Man ahí lo estamos viendo. Típico con estas especies de monstruitos, bichitos que tenías que salir a comer. Las pelotitas. Me encanta jugar al Pac-Man. Acá nos están diciendo por la cucaracha que... No, yo jugaba bien. Pero ¿sabés lo que hacía? ¿Sabés lo que hacía en la consola? Te estoy hablando cuando iba a la calle Lavalle y estaban las consolas. Claro, yo iba a las máquinas grandes. A la base, el piquines. A la base. El joystick agarraba así, el joystick me agarraba de la mesa y movía todo el cuerpo así. Era una cosa de locos. Che, Luciano, ¿sabés de lo que estamos hablando o no? ¿Sabés lo que es el joystick? Sí, no, sí, sí, sí. Por supuesto, totalmente. ¿Vos jugás al Pac-Man o no? ¿Jugás al Pac-Man? Sí, jugué al Pac-Man, al Tetris, jugué a todos los clásicos, a Dios y por haber. Escúchame, pero ¿sabés qué te quiero preguntar? ¿Vos qué haces? ¿Vidojuegos o gaming? No, me voy a modernizar. Perdón, pará, pará, pará. Ahora ya no es más videojuegos. No, es gaming. Es un gamer. ¿Y el fichín por qué se transformó? No, el fichín por nada porque ya no pones más fichas. No pones la ficha. De hecho, es videojuegos, ¿eh? Sí, pero queda viejo decir videojuegos. Eso es lo que me siento vieja. Te digo gaming y ya está, y quedo moderna. Pero espera, quiero tu mirada. Luciano, ¿me explicas por qué nos sigue copando? Yo me bajé en la Play el Wonder Boy y vos me decís la Play para jugar el FIFA y todo. ¿Me podés decir qué tenemos que todavía juegos como el Wonder Boy, Pac-Man, Tetris? Me estás preocupando. En 1942, de los avioncitos, ¿por qué todavía se nos siguen enganchando? ¿Qué tienen esos juegos de especial? ¿Vos qué haces videojuegos? Esos juegos, en general, los juegos clásicos, por más que las visuales ya estén muy viejas, lo que hacen muy bien es concentrarse pura y exclusivamente en su objetivo, que es entretener de inmediato sin muchas complicaciones. El Pac-Man es eso. Tiene una palanquita que la moves y ya está, y funciona. No hay más que eso. Entonces, al ser tan sencillo y fácil de entender, podés disfrutarlo de inmediato sin pensar mucho. Y eso es lo que cualquier persona valora a fin de cuentas. Por eso el Pac-Man es un clásico. No te parecemos dos abuelitos, ¿no? Sí, me encantó la explicación, eso de que sea un juego simple con un objetivo claro y simple para el manejo. Me encanta. Luciano, queremos compartir otros datos con vos, así vamos charlando. A ver si, Luciano, yo acá ya empezamos en la grieta, ¿no? Porque cuál es la mejor consola, y además se van a estudiar el tipo de consolas. Consola Atari 2600. Yo no sé si Luciano... Ay, el Atari, que era una cosa gordita que te la ponías encima de las piernas y jugabas con el Atari. Sí, bueno, sigue siendo igual o no. Yo jugué al Coleco Vision. ¿Nadie con...? Ah, no, ya no. Chicos, yo tengo 43 años. El Coleco Vision era un aparato negro y era el tenis que vos tenías dos cosas redonditas. Sí, claro. Chicos, y vos movías las dos rueditas... Ese es otro juego, ese es otro juego, nena. Y el tenis hacía la pelotita. Tuc, 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 tuc. Tenía tenis y tenía fútbol también. Claro. Cinco palitas y cinco palitas. Y vos, bueno, curto, viste infancia. Sí. Cortano, qué suerte. Entonces... Pará, yo también jugaba. Jugaba a eso. El Family fue la primera consola que yo conocí. Bueno, pero ya sos más ex. Ya es más moderno, ya es más moderno. Bueno, el peor de la historia. E.T. el extraterrestre. Estamos hablando de 1983. Ay, qué parado. Ahora vamos a ver en pantalla qué era este juego. En su momento se consideró como leyenda. Claro, después empezaron a aparecer nuevos videojuegos con una propuesta más interesante. Y acá estás viendo, fíjate. Parece la... Ese es el peor juego de la historia. Este es el peor... Considerado por los expertos, se hizo una especie de concurso. Parece un bordado, perdón, de la revista Burda. Parece un bordado de la revista Burda. ¿Y a dónde me fui? Pero de la respuesta... Mirá lo que... Claro, un desarrollo... ¿Pero qué tenía que hacer este, Male? ¿Qué es lo que yo entiendo? No, tenía que ir pasando de nivel a nivel y ahí, fíjate, iban apareciendo algunos obstáculos. Los espirales obstáculos que aparecían. ¿Y qué es eso? ¿Te persigue una persona? Claro. Luciano, entendés lo que estamos diciendo porque, viste, estás mirando... Sí, él sabe. Es precario. Él para esto, para prepararse, esto lo vio. Pero estamos hablando de 1983, chicos. Digo, es muy interesante este juego en particular. Ay, no, pero... Se me está cayendo un hido, lo querido. No, pero para su argumentación. Particularmente, lo que tiene interesante es por qué consideran que es malo. Es justamente lo opuesto a lo que dije antes del Pac-Man. El Pac-Man te dije que era bueno porque era muy simple y sencillo de jugar. Este juego le fue mal porque era tan complejo. Viste, de hecho, recién preguntaron ¿y cómo se juega? ¿Qué haces? Justamente, los jugadores de esa época no tenían ni idea cómo jugarlo. Era imposible entender. De hecho, hoy en día cuando alguien lo agarra y no entiende cómo jugarlo, es muy extraño el juego. Y por eso lo considero malo. Porque la gente de realidad decía no entiendo qué hacer, más burro, chau, malísimo. Y así fue la conclusión que sacaron. Ahora, Luciano, el otro tema es estamos mostrando los juegos vintage que funcionaron y la rompieron todas y los que no. Si yo soy rejuego vintage, lo tengo en las consolas nuevas, lo tengo, me los bajo, perdón. Perdón. Por lo menos contás yo. Me bajo el chiquito que va en el skate. Bueno, yo me hago cargo, me encanta. A mí me encanta porque yo no entiendo nada de esto. Bueno, pero... No entiendo nada de lo que están hablando. En mi vida jugué a un jueguito electrónico. Pero digo, con el último, Luciano, ¿qué armaste? Digo, ¿hacia dónde va el gaming o los videojuegos? ¿Puede haber virtuales posta tipo, no sé, hologramas o ya los hay? Bueno, hologramas no hay, pero lo que les puedo mostrar al menos de inmediato es lo que tengo acá en la mano, que es... ¿Qué tenés? Este aparato de realidad virtual. Ah, ese. Uno se lo pone en la cabeza y simplemente funciona y se mete en el juego. Es alucinante. Me encantaría que cualquiera de ustedes lo pruebe. Esto les va a volar la cabeza realmente. Manda alguno, manda alguno, querida. Sí. Manda alguno. A ver. Esto diría que es el futuro. Sí. Estos clases... Ahora quizás este aparato es muy gigante y quizás es medio incómodo usar, pero en el futuro esto se va a sentir mucho más ligero, quizás como el tamaño de los lentes que tengo puestos ahora. Sí, sí. Y va a ser así de cómodo y así de impresionante. Realmente me encantó describirselos, pero la única manera que quien lo tenga acá en las manos tiene que ponérselo y probarlo, porque es una experiencia de otro mundo. Pregunta al hueso, así directo. ¿Con quién vivís? ¿Vivís con tu viejo? ¿Estás de novio? ¿Juntaste la guita? ¿Te compraste tu casa? Cosas así que uno piensa cuando son tan chiquitos y les va bien. Te pregunto, ¿no? A los 28 ya está bien. Sí, por eso mismo, ¿no? A ver. Perdón, ¿no? Para sorprendernos, de hecho, todavía a los 28 estoy con mi vieja. Sí. Todavía no decidí mudarme porque realmente cuando arrancamos todo este lío con la empresa, qué sé yo, me concentré tanto en eso que no tuve como tiempo a concentrar. Estás cómodo, Luciano, también. Estás mimado. Sí, estoy cómodo. Bueno, y estás de novio, salís con alguien porque estás muy metido con tus cosas, me imagino. Estoy muy metido con mis cosas, pero en ese momento sí, me mantuve soltero. Pero realmente, o sea, honestamente, creo que es muy importante también, no solamente para como personas y también como diseñador, mantener la cabeza abierta a todas las experiencias de la vida porque te ayudó a contar historias mejores. Ah, mirá vos. Claro. Último dato. Y el último dato que vamos a traerte es Mega Man porque fue la saga más premiada con más títulos que tuvo el videojuego a lo largo de toda la historia, con más de 40 títulos. En Japón se lo conoce como Rockman. Yo no sé si se acuerdan, pero es una especie de dibujito animado que está todo vestido de azul y es todo un juego. Acá lo estamos viendo. Ah, sí. Pero no lo jugué ese. Es súper gay. Es de acción, es muy similar. A ver, yo te digo Mario Bros, el Mario Bros porque la manera en que se juega, donde tiene que ir pasando de un escenario a otro. Yo me acuerdo también del Príncipe de Persia. Ese era un buenísimo el juego. El Príncipe era bueno. Claro. Ese estaba muy bueno. Pero para, ¿este Male es más nuevo o más viejo que Mario Bros? No, este... Es anterior a Mario Bros. Es un poco anterior. Ah, el anterior, es anterior. Ok. Perdón que les pregunte a todos. ¿En qué momento del día vos que tenés 500 trabajos? Porque la Malena también, ¿alguna ocurre? Yo te lo voy a decir en qué momento. ¿En qué momento del día juegan a estas cosas? Yo sí juego. Vamos de alguna vez. Hay días que cuando vuelvo muy quemada al trabajo, sí, mi amor. En vez de ver una serie, llego a casa y me pongo autómata a jugar en la Play. Bien. Yo lo hago. Yo no puedo jugar porque me envicio. Mirá como Luciano me da la razón. Me vuelvo una persona muy nefasta. No, no. Un ente. Un ente. Te enviciás. Solamente juego con mi hijo al FIFA o alguna otra cosa. Eso sí. O sea, que vos te descargás. Pero jugaba mucho de chiquito. Muchísimo. Vos te descargás llegando a tu casa. Depende el día. Y vos la, Gustavo, agarrás y estás con el juguito. Si no quiero pensar en nada, me prendo la Play y me pongo a jugar. ¿Y vos, Malena? No, si yo he jugado muy de chiquita, ya no tengo tiempo. No, no tengo tiempo. Yo tiempo me lo hago. Me lo hago. Cuando llego a casa y te me... Lo último que jugué fue el Mortal Kombat 11. Mortal Kombat 11. Y vos, Luciano... El 11, ¿eh? Y vos, Luciano, además de crear estas maravillosas plataformas y gaming, ¿jugás o no? ¿Tenés un vicio de noche de decir, bueno, hoy juego a tal cosa o a tal otra? Totalmente, sí. De hecho, por las noches, cuando termino el día, hay dos horitas ahí que quizá tiraron en la cama con algo y te pones a jugar. Pero, además, es muy interesante. Cuando soy diseñador y lo ves del otro lado, no solamente jugás por placer a jugar, sino también lo jugás como si fuera un poquito quizá parte del trabajo, porque analizás el juego. Exacto. No podés evitar ver las cosas que hicieron bien y las fallas. Es como molesto y a la vez está bueno. Es raro. Pero, Luciano, pará, con eso que decís, me quedé pensando, en el momento en el que creás un videojuego, ¿vos le consultás a cierto público qué costumbres tiene para jugar o para estar frente a una consola? Para saber si eso también te permite crear la historia del videojuego, ¿no? ¿Hacen como consultas o sondeos o algo? Siempre. De hecho, una de las cosas más importantes cuando testeás un juego, pero lo probás con un público, es conocer a tu audiencia, porque si no, no sabés a quién le estás vendiendo esto. Por lo cual, de inmediato, tenés que saber más llanamente las cosas, como la edad y demás. Es cómo juegan, a qué juegan, en qué forma, dónde, cuándo, con quién también. Esas cosas son súper importantes para entender a la persona y ver si lo que estás haciendo está enfocado para ellos, porque si no, tienes que ir a otro público distinto. Me diste pie para allá, bueno, será para la próxima pregunta y creo que la última, ¿no? Dijiste del público, ¿no? Mira, los adultos mayores, a los cuales siempre tratamos de que pocos entienden o no, digamos, de la tecnología, ¿son buenos jugando a esto? ¿Has tenido mensajes o noticias de gente mayor, de adultos mayores que de repente manejan bien un juego? Por ejemplo, otra que yo no haría, otra gente de mi edad. Ah, sí, totalmente. ¿Mira? En nuestro caso, quizá, de Icey Red, no sé si tanto tengo experiencia con gente mayor, pero juegos en general, incluso más complejos que Icey Red, sí. De hecho, te puedo dar un ejemplo directo. Mi viejo, que tiene 60 años, él tiene en su casa una Xbox y él juega regularmente a juegos de todo tipo y la verdad que la pasa muy bien y lo re disfruta, así que... Perfecto. Si él puede, yo creo que todos pueden. Tu abuelo, tu padre, Chocho, que le has hecho adulto mayor, te digo. Ahí está. Luciano, la verdad, te tenemos que decir un placer conocerte porque la verdad es, nos abrís la cabeza, charlamos... ¿Puedes leerle esto a Luciano? Sí. ¿Qué dice acá mi mamá? Yo no sé jugar y no tendría paciencia, dice Patricia, la mamá de Robertito. Pero yo lo que te digo es un placer haber charlado con vos, gracias por tu tiempo porque nos abrís la cabeza otra cosa, nada de zaraza, estás enfocado en lo que querés. Al punto, directo. Así que la verdad que nos encantó conocerte. Ah, no, a ustedes la verdad que un placer haber estado acá. Y ¿sabés qué? Sabés escuchar, cosa que poca gente lo hace en televisión. Gracias. Bueno, gracias, gracias. Gracias.